Delmissoneide Hernández Betancourt, de 32 años, se convirtió el martes en la nueva víctima del dengue en la zona norte del país, enfermedad que ha dejado luto y dolor en más de 130 familias hondureñas. De acuerdo con el doctor David Mendoza, jefe de pediatría del Hospital Mario Catarino Rivas, Delmiss Hernández se encontraba desde hace dos días en la unidad de cuidados intensivos, luchando contra un dengue grave. Mendoza indicó que el personal realizó todo lo que estaba en sus manos para salvarla, pero lamentablemente su cuerpo no resistió más y falleció la tarde de lunes. Familiares y amigos de Hernández lamentaron su partida y la describieron como una mujer trabajadora y dedicada al servicio de Dios. De acuerdo con la información, Hernández Betancourt era originaria de Curarén, Francisco Morazán, pero desde hace tiempo residía en la comunidad de Ayapa, Lloro. Miembros de la iglesia en la que se congregaba también expresaron su pesar, a la que dieron a conocer que la joven no tenía pareja o hijos, pero nada podrá llenar el vacío que el dengue dejó en su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!